Vamos a revisar lo que decía el representante de la Organización Mundial de la Salud a propósito de la Feria de la Salud y esta noticia que le compartíamos. Se salvó la vida de una niña de 7 años en la Ciudad del Alto, gracias al Sistema Único de Salud. 2.300.000 inscriptos, 400.000 atenciones hechas por el sur. Los casos que vimos en la Feria de Salud del viernes pasado en el Alto, por ejemplo, una chiquita de 7 años que tenía peritonitis y que fue diagnosticada gracias a la Feria de Salud y que va a ser atendida y operada gratuitamente por la Feria de Salud, hubiera fallecido. Entonces, lo primero que yo creo que tenemos que dejar atrás es decir, el SUS sí o el SUS no. El SUS es una realidad, el SUS es un derecho adquirido ya por los bolivianos y eso es irreversible. Y lo que se tiene que discutir es cómo implementarlo, cómo ir llevando las inversiones, cómo ir llevando todo el proceso de implementación para evitar que haya dificultades y para ir avanzando en un camino progresivo hacia mayor eficacia y mayor eficiencia también. Porque es una cosa que preocupa la calidad del gasto, en este país y en todos.